Si no hubiera acuerdo entre la pareja, ¿cómo caminarán juntos en el camino de la vida? La propuesta de la Caminata del Amor es promover el diálogo entre las parejas y solteros. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El matrimonio es una larga caminata. Si no hubiera acuerdo entre la pareja, ¿cómo caminarán juntos en la Caminata de la Vida? ¿Y cómo habrá acuerdo si no hubiera diálogo entre ellos? The Love Walk, Caminata del Amor, es una oportunidad para dialogar. Sábado 25 de abril, Parque Nacional El Picacho. Sábado 25 de abril, Parque Nacional El Picacho.